La Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales se comprometió a hacer las gestiones para el pago de las bonificaciones a empleados de la Central Termoeléctrica Punta Catalina. Tenemos en directo a Susan Castaño con los detalles. Adelante. Saludos, buenas tardes. Todo parece indicar que se vislumbra una luz al final del túnel, mediante la intermediación del gobierno para resolver en el menor tiempo posible este conflicto que aqueja aproximadamente a más de 4 mil empleados. Desde tempranas horas de la mañana de este miércoles, la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales sostuvo un encuentro con empleados de Punta Catalina y centrales sindicales. Una de las peticiones principales que le hicimos era tomar en cuenta a aquellos trabajadores que ya no están laburando con nosotros en la planta. Él escuchó y fue claro, dijo que eso no era un problema del Estado, era un problema de la empresa. Se puede resolver el tema de los trabajadores que están activos y siquiera trabajadores no activos que requieren de nuestra colaboración, de nuestra ayuda. Este sindicato, este sindicato, la federación, la confederación, estaremos dispuestos a dar todo nuestro esfuerzo a fin de que también para ellos se busque una solución. El presidente de la Confederación Nacional de Unidad Sindical propuso lo siguiente. Dejenle eso que le corresponde a los trabajadores que están afuera y listo, se acabó. Aunque no sea bono, déselo como ustedes quieran, con el nombre que ustedes quieran. Porque si no, como quiero, ustedes van a tener gastos de abogado, de tiempo, de sometimiento. ¿No entienden lo que es? Viene la primera instancia, la apelación, la casación. ¿Para qué, se pregunta uno, usted involucrarse con esos trabajadores en un conflicto de ese tipo? Recordar que en días anteriores se arribó un acuerdo en el Ministerio de Trabajo, donde se estableció que Odebrecht Tecnimón Estrella pagaría un 50% y un salario el 30% de este mes y el 50% restante el 30% de mayo. Centrales sindicales estiman que las bonificaciones a empleados de la central termoeléctrica Punta Catalina rondan por los 7 millones de dólares. Es toda la información que tengo, más adelante seguiremos ampliando. Con esto, retorno contigo al estudio.